¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. En unos cuantos minutitos vamos a entrar al aire en compañía de mi amigo Saúl, que en esta tarde me acompaña. Nunca salgo a cuadro, es la primera vez. Yo soy Conrado Martínez, él es Saúl. Vamos a estar moderando una pequeña entrevista con el candidato a la presidencia municipal por el partido Morena, aquí en San Gabriel, Chile, Esteban Eduardo Rosete Fernández. Es un candidato joven, lo van a escuchar más a ratito. Hicimos la invitación a todas las personas, a todos los candidatos, son ocho. Algunos ni nos tomaron en cuenta. Algunos nos dijeron que no tenían tiempo, que no podían estar. Bueno, es muy respetable la opinión, sin embargo, creo que es importante que este tipo de espacios que son totalmente gratuitos, que no tienen ningún costo, y eso aclaramos porque la forma de pensar que Saúl se va a comprar su carro último modelo, o cuando Esteban sea presidente municipal lo van a ver secretario. No hay nada de eso. El simple hecho es que todos seamos parte de este cambio que requiere San Gabriel y Chile para bien. Todo, todo, todo lo que se pueda emprender dentro de un municipio y todos los ayuntamientos que vengan y traigan cosas buenas, si le va bien al presidente municipal. Cuando me refiero, cuando le vaya bien, es que el que tiene que ir bien al municipio, no que le vaya bien en su bolsillo, sino que le va a ir bien todo el pueblo. Entonces, es parte de... Y queremos que nos comenten si escuchan el audio, si el audio está... ¿Se escucha? No sé si... Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Sí está el audio? Sí. Ah, ok. A ver, Saúl. Lo que no sé es diferenciar si es de allí. A ver, a ver, a ver. Pues sí, ya lo ha dicho Contrado, pues estamos por iniciar. Digamos que es como la primera llamada antes de la entrevista como tal. Y antes de que también ustedes puedan participar haciendo sus preguntas para que nos conozcan un poquito más al licenciado Rosete. Y pueda hacer... Contador. Contador. Bueno, y estamos haciendo las primeras pruebas. Vemos que algunas personas ya se están reportando. Por aquí vemos a 12 personas. Pues saludos. En unos cuantos minutos, aproximadamente unos 10 minutos, estaremos dando inicio. Y pues bueno, se siente un ambiente tranquilo, ¿no? Estamos todos tranquilos. Es una tarde común, por así decirlo. Y pues, bueno. Así es. Vamos a pedirle a la gente que nos reporte si se escucha bien el audio. Si es nítido, si no. Estamos trabajando con un pequeño micrófono. Queremos que ojalá llegue lo más explícito, nítido, legible. Principalmente que les llegue bien el audio a todos ustedes. Yo quiero decirles a todos los que nos están viendo, que las preguntas que vayan a hacer, que sean con respeto. Porque nos tenemos que manejar dentro del respeto y groserías, situaciones de este tipo, no los vamos a pasar al aire. Entonces, no vayan a pensar que estamos ladeados de un solo lugar. No, no. Queremos que haya respeto, porque esto es una contienda electoral. De verdad es que es una campaña muy bonita. Yo he visto los debates presidenciables. Es un debate de chismes, de lavadero, de quién lleva más, quién te dice, quién te... Yo creo que no debe ser de propuestas. ¿Qué tenemos que hacer para el país? Que es un país descompuesto en su totalidad. Un país que nos ha llevado a una situación muy difícil. Y lo tenemos que reconocer, porque quienes lo sufrimos somos nosotros. Los que vivimos en las comunidades más marginadas, en las comunidades, en las colonias. San Gabriel, Chile, que es un municipio. Saludos para mi mamá Rufina. Bueno, vamos a aprovechar antes de empezar. Héctor Reyes dice que saluda su mamá Rufina Guevara. La rezandera. Oh, doña Rufina, de veras, es una señora ya de mucha tradición. Para quienes tienden a tener este tipo de eventos religiosos. A los que no, con todo respeto, no ofendemos a nadie. Gracias. Héctor, por ahí, coméntanos cómo va la transmisión. Queremos ver si se escucha bien, para que empecemos ya al aire. Adelante, Saúl, vamos a empezar ahorita. ¿Ya iniciamos? No, dale una introducción. Sí, pues sí. Ya en unos minutos vamos a dar inicio. Se ha invitado también a toda la planilla. Vemos que también hay asistencia por parte de la planilla del contador. Y eso es muy bueno. También tendrán la oportunidad de poder contestar las preguntas, las dudas. Me imagino que también cada regidor puede dar una respuesta correspondiente a la regidoría que le corresponde. A la actividad que realizará durante este trienio. Pues tiene razón, Conrado. Es bueno que, al menos, las personas que estamos participando en esto, y no solo me refiero a nosotros, creo que a quienes estamos en la entrevista, sino que al pueblo en general, quienes hacen preguntas también, se dirijan de una forma responsable, respetuosa, con la intención de poder escudriñar entre las propuestas, entre cómo piensa realizar sus propuestas, cómo piensa hacer las cosas, para que podamos obtener la información que nos sea más útil, no nada más información que nos conmueva, quizá. Ahora, tiene razón, Conrado. Actualmente la política en México está, no por los suelos quizá, pero no andamos tan bien. Digo, el hecho de que en un debate presidencial a nivel nacional se presenten situaciones de dimes y diretes, pues bueno, eso habla de cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Pero, pues esperamos que este, nuestra intención, obviamente no es que este ejercicio se repita de la misma manera, queremos que en medida de lo posible también, podamos ser lo más profesionales que se pueda, incluyéndonos a todos, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, estamos a unos minutos, no se despeguen, vamos a seguir transmitiendo, y en dado caso de que cortemos, pues ya saben, iniciamos a las 5, se va a estar transmitiendo, a través de la Radio Cultural, y bueno, en Facebook también, la página para la transmisión es Conrado, Conrado Radio Chilac y RCC, ¿hay otra? ¿hay alguna otra? Sí, San Gabriel Chilac. San Gabriel Chilac, ya está el buen Sergio con nosotros, de este lado, transmitiendo, también para que más gente se una a esta transmisión, y pues eso es todo, espero que puedan participar, espero que lo hagan de manera respetuosa, y sobre todo que disipen todas las dudas que tengan, todas, absolutamente todas. Así es, bueno, ya vamos a empezar unos cuatro, estamos enlazando ya con Radio Cultural, yo quiero decirles también a los amigos que nos están viendo en este momento, decirles que la página de San Gabriel Chilac, Puebla, México, está guiado por Sergio Campos, tiene nombre y apellido, el Facebook que yo dirijo también tiene nombre y apellido, porque hay unos Facebook que no tienen nombre y apellido, y quien se esconde detrás de un anonimato para desprestigiar a la gente, simplemente no existe dentro de las redes sociales, yo no estoy de acuerdo, que alguien se esconda dentro de un Facebook para denigrar, para golpear, porque hay que dar la cara, aquí estamos, somos paisanos, y nos tenemos que respetar, quien vaya a ganar el próximo primero de julio, será el presidente municipal electo, y enseguida, de acuerdo al protocolo que marca las leyes, tendrá que tomar la posesión como presidente municipal constitucional, y nos guste o no nos guste, quien haya ganado será el presidente municipal, y tenemos que respetarlo, entonces yo les pido que, que pues no, luego nos ponen anónimos ahí, o cosas, o groserías, pedirles eso que respeten, ¿sale? Bien, creo que ya vamos a entrar, Sergio, ¿quieres decir algo Sergio? No, no hablas, bueno, Héctor ya nos está contando que se escucha muy bien, gracias por estar al tanto también, ya está, ok, bien, muy buenas tardes a los amigos de Radio Cultural, muchas, pero muchas gracias por estar a través de, estas páginas de, de, de Facebook, gracias porque nos dan la oportunidad de poder dirigirnos a todos los radioescuchos de San Gabriel Chilac, o hasta donde llegue esta frecuencia, modulada, muchas, pero muchas gracias, agradezco de corazón a mi amigo Saúl, que ya está con nosotros, al buen Sergio Campos, que es parte de la página de San Gabriel Chilac, por estar, esta es la segunda entrevista que hacemos, el próximo lunes estará la candidata a presidente municipal por el PRI, ya aceptó, los demás no nos han dicho que esta boca es mía, pero bueno, ya depende de ellos, ¿ya? Así es que, muchas gracias, yo quiero agradecerle al contador, Esteban Eduardo Rosete Fernández, por haber aceptado, aceptó luego, luego, aceptó luego, luego de que venían entrevistas, y por lo menos llegó antes que, que nada, es más que puntual, y pues muchas gracias, vamos a dar inicio, vamos a, a poner la transmisión, para que esto, eh, salga como debe ser, iniciamos con el contador, presentándolo, gracias contador por estar con nosotros, y, y sobre todo, comentarle contador que, aquí somos, imparciales, y queremos que esto, salga como debe ser, vamos a, a pedirle al G.E.A., por donde estás G.E.A., se fue el G.E.A., a ver, ahí está, para que nos auxilie, ahí, ahí está bien así, ahí lo estamos viendo, bien, vamos a pedirle al G.E.A. para que nos apoye, se fue, Sergio, si nos apoyas, antes de que empieces a transmitir, para que nos ayudes a pasar esto, perdón, bien, vamos a pasar el teléfono, el teléfono es para la radio, y este es para el Facebook, para que ya quede, a ver, adelante, ya, gracias, adelante, adelante, adelante contador, está bien así, adelante, adelante, adelante contador, muy buenas tardes, servidor, Esteban Eduardo Rosete Fernández, un candidato de la coalición, Morena, PT, y Encuentro Social, en el municipio de San Gabriel, Chilac, saludo a todos, a ti, Conrado, a Saúl, a Sergio, gracias por hacer una invitación, estamos aquí para aportar ideas, para nutrir la propuesta municipal, para escuchar a todos y a todas, que se conecten, que tengan alguna duda, que pueda contribuir a robustecer la plataforma municipal que traemos como movimiento, primero, como partido político de coalición, estamos trabajando, desde hace cuatro años en este movimiento, no estamos improvisando, conocemos las carencias del municipio, y, tenemos la receta para resolverlos, vamos a atacar la causa, de todos los problemas que hay que hacer, a nuestro querido señor de Chilac, y como le dice el eslogan, que promocionamos, vamos a gobernar, con honestidad, con fraternidad, con un profundo moratorio, estoy listo para las preguntas que quieran realizar, y pues, soy todo y es, muchas gracias, contador, pues si, ahora si, damos inicio, estamos dando inicio oficialmente con esta entrevista, es una oportunidad, quizá no única, pero si una oportunidad que tiene el pueblo, a diferencia de otras elecciones, el pueblo tiene la oportunidad de hacer preguntas, en vivo, directamente al, al candidato, para que se las pueda resolver, igualmente, a los integrantes de su planilla, y eso es bueno, ¿no? Ahora, sería bueno que iniciando, nos presentara, a ustedes, y también si ustedes gustan, ¿quiénes lo acompañan? ¿por qué lo acompañan? ¿y por qué ha decidido confiar en ellos? A mi derecha, está el licenciado en diseño gráfico, vamos a presentarlos, para que aparezcan en la cámara, Sí, para, sí, ahí está, adelante, adelante, licenciado en diseño gráfico, Juan Montes Gámez, candidato a regidor suplente, representa la Junta Auxiliar de San Juan Atzin, la licenciada, Diana Martínez Rosales, candidata a propietaria, a una regiduría, en la planilla, representa su sección electoral, profesor Bartolo Gonzalo Escobedo Ruiz Zábal, viene de la primera sección, candidato a propietario de una regiduría, licenciada en la enfermería, Claudia Elizabeth Bautista Reyes, representa a San Juan Atzingo, y está en la lista como candidata, a una regiduría como propietaria, tenemos a Miguel Solís Gabriel, candidato suplente, a la presidencia municipal, es mi suplente, Margarito Simón Bautista, candidato a regidor propietario de la planilla, Buenas tardes, señor Richard, voy a presentar a secretario, al dirigente municipal, representante general de Morena, en San Gabriel Chilac, Ignacio Ismael Méndez Martínez, me acompaña también, Eufemio Escobedo Romero, parte de la estructura electoral, de la defensa del voto, compañero Nelson, de la colonia El Sol, está aquí presente con nosotros, para apoyarnos en toda la logística, de lo que vamos realizando. Los dos, los dos, porque el señor no se va a escuchar. Muchas gracias, contador, muchas gracias por presentar a su planilla, es bueno que el pueblo las conozca, los conozca a todos, y pueda saber quienes están detrás, de este movimiento, la coalición se llama, Juntos Haremos Historia, así es, está conformada por el Partido de Encuentro Social, el Partido del Trabajo, y Morena, que es uno de los partidos más jóvenes, es la coalición, Juntos Haremos Historia. Y bueno, dando paso a esta entrevista, la gente quisiera, en primera instancia, conocer cuál es la semblanza, del contador Rosete, quiere conocer quién es usted, y sus principales aspiraciones, cuáles fueron los motivos, que lo llevaron a querer ser candidato, porque nos ha mencionado, llevo bastante tiempo, esto inició hace algunos años, entonces me gustaría que nos contara, cómo fue esa travesía de estos años, esa lucha por querer realizar algo para el pueblo, y pues adelante, por favor. Gracias Saúl, pues le quiero decir a toda la ciudadanía en general, mi nombre ya lo dije hace un rato, y soy Esteban Eduardo Rosete Fernández, tengo 48 años de edad, toda mi vida he vivido aquí, en el municipio, nací aquí, vivo, en la casa de mis padres, detrás de la iglesia de Cristo Rey, soy decidido doctor Gerardo, he estado en el servicio público, durante los últimos 30 años, me llamó la atención, dedicarme al servicio a la gente, he tenido oportunidad de participar en seis ayuntamientos, en estos 30 años, en distintos lugares del Estado, he sido auxiliar legislativo en el Congreso del Estado, del periodo 99 al 2002, estuve asignado aquí a la contabilidad del periodo 96-99 al principio, y esta experiencia en el servicio público, me hizo decidirme a competir una invitación directa, que me realizó el diputado federal Rodríguez Dallá, el diputado federal de Morena, para poder ir en la búsqueda de la candidatura. Morena se abrió de manera democrática a todos los aspirantes que pudieran, quisieran contender en la elección interna para buscar la candidatura municipal. Los motivos tengo demasiados, los principales, que somos un pueblo náhuatl histórico, tenemos, incluso somos más antiguos que Huacán, aquí la etnia náhuatl y la etnia anguiba, la etnia popoloca, son un baluarte, en el municipio. Decidí participar, porque conozco la solución de todos los problemas que tiene el municipio, en todo sentido, en la infraestructura básica, en la urbanización, en la ecología, en los servicios de salud, en la seguridad, toda la experiencia que durante 30 años he tenido, la voy a depositar aquí, en mi pueblo, en el municipio. Y ese es uno de los motivos. El otro, hacer de la honestidad una forma de vida, hacer del servicio público una identidad. Toda mi vida he estado gestionando recursos, obra pública, apoyos, lo he hecho toda mi vida sin ser candidato a nada. Ahorita tengo la oportunidad y la selección de la candidatura. Quiero puntualizar este rubro, este tema muy en especial. Se han dicho muchas mentiras en las redes sociales, incluso editan situaciones ahí grotescas. Quiero decir a la ciudadanía que le ponga atención a lo que voy a decir en este momento. Éramos cinco candidatos a buscar, o aspirantes a candidatos, a buscar la candidatura. La candidatura se fueron eliminando de acuerdo a la Comisión Nacional de Elecciones. La Comisión Nacional de Elecciones está conformada por los candidatos, Morena, Partido del Trabajo y el Cuentro Social. Y se evaluaron todos los perfiles, el perfil personal, el laboral, el perfil social, el cultural, y los motivos para contender. Yo, repito, llevo 30 años en el servicio. El volumen de currículum y de labor realizada aquí en el municipio de Estado es de más de 500 hojas. Fuimos encuestados, me consta porque tengo pruebas de la encuesta, tengo el dictamen de la encuesta, fuimos encuestados, fuimos medidos. Y la Comisión Nacional de Elecciones decidió asignar la candidatura mejor de los cinco. Entonces, entiendo que otro compañero que quería la candidatura pues se adelantó a autoproclamarse candidato de Morena. Nunca fue candidato, estábamos compitiendo de manera libre, de manera democrática. Y quiero decirlo a colación, que el arquitecto también es mi primo, mi pariente, se ha pedido como yo. Tenemos ahí un árbol que me ha dado un poco extenso. Entonces, tal vez ciudadice a otra trinchera y pues bienvenido a la cortina. Tenemos la mejor propuesta, creemos el proyecto alternativo de Nación que trae Andrés Manuel Puzo Obrador. Hemos caminado con Andrés Manuel Puzo Obrador desde el éxodo por la democracia, cuando nos quisieron robar carne más Tabasco. Y toda la historia que trae Andrés Manuel Puzo Obrador, toda la lucha y esa vocación de resistencia, nosotros nos unimos, nosotros la valoramos en toda la existencia de la palabra. Tenemos proyecto para sanar el pilar, tenemos plan municipal concreto, espero que en el desarrollo de la entrevista se vaya dando las preguntas y las respuestas adecuadamente, pero sí quiero dejar en claro, no hubo tal venda de candidatura, como por ahí se denosta y se injuria, incluso hasta con consecuencias penales que nos vamos a reservar. va a haber pronunciamiento de parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador el día de mañana en Ajalpan, voy a estar con él, va a hablar del tema de San Gabriel Chilá, vamos a estar con él en Ajalpan a las 10 y media de la mañana, él se traslada, después de Ajalpan se va a Teotilán y regresa a la ciudad de Tehuacán, también vamos a estar en Teotilán mañana. ¿Ese mismo día? Sí, mañana mañana viernes. Entonces, se van a disipar muchas dudas, la gente que quiera acudir a verlo, a escucharlo, va a pronunciarse por ese tema, porque no es un tema de exclusión de Chilá, se están diciendo muchas cosas en todo este distrito, Federal 04 que ya se reformó, era el distrito 16 electoral federal, es 04 y es sano, es sano para que no haya conjunción, no haya conjunción y que le quede bien claro a la gente que el partido veracologista es el león del pueblo, nada más, es que vean las redes sociales, que vean la televisión, no es de Morena, Morena va en coalición con el partido del trabajo y con el encuentro social. No tenemos ninguna relación con el alcalde, absolutamente, es más, ni nos dirigimos la palabra, para nada, hay profundas diferencias con el señor, entonces, no puede ser, es absurdo lo que se dice en las redes sociales y estamos aquí para contestar todas las preguntas que el público, que la ciudadanía, que los jóvenes, los empresarios, que los obreros, que los campesinos quieran hacerme, aquí estamos. bien, pues ya empezaron las preguntas a través de las redes sociales, a ver, vamos a empezar con la primera pregunta, dice por acá, pregúntale, Raúl Hernández dice, le pregunta a Saúl, pregúntale dónde estudió contaduría y cómo ha ejercido su profesión en la comunidad, hay que pegarse un poquito más porque no se escucha, ahí está, como lo que pregunta Raúl, Raúl Hernández, Raúl Hernández, quiero puntualizar, yo estudié la primaria, primero, la americana de la medicina de Raúl Hernández Valdez, fui segunda generación de telesecundarias, estudié en la telesecundaria Laura Aguirre número 500 soldado, aquí en la calle de Nacieldaba, luego, después de la secundaria por razones de economía, me fui a estudiar la carrera de comercio, en una escuela que ya no existe, Instituto Comercial Roger, esos son mis estudios, lo demás lo conseguí a base de diplomados, a base de cursos, y así me hice contador, empírico, solo estudié tres años de comercio, ahí están mis documentos, jamás he dicho que se me trajo esa, he ejercido el servicio como contador, muchos despachos, tuve muchos maestros, me enseñaron, aprendí la contabilidad municipal, repetí hace rato, estuve trabajando en municipios General Felipe Ángeles, Quecholac, Rochetepec, Mazatletepec de Juárez, Soltepec, en esa zona, lo que ahorita se conoce como el Triángulo Rojo, estuve asignado también en un municipio que se llama San Miguel Tilapa de la zona de Izúcar de Matamoros, otro municipio que se llama Huehuetitla, entre Teguitzingo y Acatlán de Osorio, San Gabriel Chilac, como sabe, yo fui tesorero del contador municipal periodo 96-99 con Francisco Rogelio Medrano Mora en Paz Escanse, ese fue el periodo que aquí trabajé, y este, actualmente soy contador de la Sociedad Militón Ramírez Valdés del Pozo Agrícola, de la Sociedad de Paso, yo también soy ejidatario, y el año pasado fui presidente de la Honorable Junta de Acción Cívica del Ejido, soy ejidatario por herencia, mi abuelo Eduardo Roseta Martínez me heredó un hectáreo y cuarto terreno y la estoy cuidando hoy, soy contador también del ramal número uno Basilio Tolteca, el ramal más grande de San Gavichilla, también soy contador desde hace 19 años del sistema de agua potable del Pozo Totomayo, que comprende a las colonias o abastece a las colonias Guadalupe, ramal número dos y la Junta Auxiliar de San Juan Acción, por decir algunas referencias en contestado a la pregunta del joven de la persona que participa. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, obviamente tengo una oficina en Tehuacán, llevo muchos años con esta actividad y este, y la he desempeñado o hasta ahorita, pues este, bien, no he tenido ningún detalle por ahí y este, muchas cosas las he hecho de manera gratuita en el servicio contable, al ramal número uno tuve la ocasión de inscribir a los 578 usuarios de manera gratuita, sí, lo hice gratis, se los ofrecí y les cumplí. algunas otras cosas que se han podido hacer lo he hecho también siempre, si la gente lo recibe, no sin ningún interés, le repito toda mi vida, he estado en el servicio público, yo vengo de una formación religiosa, fui presidente de la AJM, la Asociación Católica de la Cultura Mexicana, fui presidente pastoral juvenil, me tocó hacer y celebrar los 25 años de residencia de las religiosas de María Inmaculada de Sagavichilaje en 1989, hice la primera Pascua juvenil en 1989 con 350 jóvenes durante tres días, sembraron bien en mí los padres jesuitas y los basilianos y las religiosas y estoy dando por dos, le oferto al pueblo un cariño y fraternidad y un amor por ellos, por amor al pueblo, todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer de naras de ese mandato divino que tenemos que cumplir todos los seres humanos. Muchas gracias, contador. Lo que podemos escuchar, lo que hemos escuchado es experiencia, por lo que tengo entendido, 30 años de experiencia en el servicio público, también como contador, respondiendo a la pregunta de Raúl Hernández acerca de su trabajo, antes me gustaría aclarar, no se tome esto como soberbia quizá, el hecho de que que una persona cuente todo lo que ha hecho es necesario en este ejercicio puesto que necesitamos conocer su trayectoria, qué ha hecho y bueno, entre todo ello pues está que nos cuente, igual con el debido orgullo que usted siente hacia su trayectoria. Nos ha aclarado algunas cosas, algunas cuestiones muy polémicas que se dieron en los últimos meses respecto al candidato del Partido Verde Ecologista, qué bueno que nos lo ha aclarado, aquí algunas personas ya nos preguntaban en Facebook, antes de continuar con las preguntas al público, este es un ejercicio que hemos estado realizando, con el otro candidato se hizo y lo seguiremos realizando con los demás, sabemos que el pueblo tiene necesidades, muchísimas necesidades, pero entre ellas quizá sea una pregunta inesperada, pero entre, se contempla, ¿cuáles son tres necesidades que usted considera tiene el pueblo? Cree, sabemos que tiene demasiadas y que se van a atender todas las que se puedan, pero, ¿cuáles son prioridad, tres, para usted? una y la que considero más urgente estas tres es la reactivación de nuestros agricultores en el campo, esa persona que se levanta a las seis de la mañana que le va pidiendo a Dios que llueva para que la planta, para que la semilla germine y pueda, pueda cosechar. Ese señor se levanta y lleva la yunta con el arado a arar la tierra o aquel que se sube al tractor con la ilusión de que el día transcurra bien y que los trabajos se hagan como se están planeando. Tenemos un abandono total del campo a nivel nacional y en Chile no es la excepción. Sí. Traemos un programa integral para la regulación del campo. Viene enlazado con una plataforma que se llama Agricultura por Contrato y Precios de Garantía. Me he reunido con los calabaceros, con los tomateros, con los ajeros, con los celoteros, con los yonteros, con los traidoristas. Ya lo empezamos a hacer. Nuestro trabajo ha sido diciendo y haciendo, me decía mi abuelo. Entonces, llevamos los últimos cuatro años apoyando a los campesinos. Hemos hecho canales de riego, hemos bajado el proyecto al 100% gratis. No le pedimos ni un peso al campesino porque se trata de ayudarlo, no de lastimarlo, no de afectarlo. A la ciudad de la Trinidad, fue una de las primeras sociedades de agua con canales que solicitaron apoyo y le hicimos tres tramos de canal de riego. A elegido, le hicimos un cercado perimetral para el pozo Militón Ramírez Volvés y el 100% gratis. Tenemos por ahí una obra pendiente de terminar, no han llegado los recursos, colamos la vivienda del bombero y el sanitario, faltan los acabados. Lo vamos a terminar la próxima semana sin problema. Acabamos de apoyar a la sociedad del canal de la reforma con otra canalización de medio kilómetro y empezamos trabajos esta semana. Vamos empezando a hacer algo ya con el campesino. ¿Para qué? ¿Para qué el canal de riego? Para que aproveche al máximo el agua que compra para poder regar. Decido hace rato que vamos haciéndolo a pie, literalmente, para que yo supiera que realmente lo necesita, tuve que caminar con el campesino de la mano. Desde el repartidor hasta te corran a pie mi acompañan mis compañeros. Si necesito conocer la realidad del campo tengo que ir. Si necesita gribón, si necesita gallinaza, si necesita arado, si necesita para yunta, si necesita para semia mejorada, debo saberlo y no lo puedo saber si me subo a una camioneta de lujo, si me subo a un automóvil de lujo. Yo ando caminando, no tengo automóvil, no tengo camioneta, soy, estoy caminando desde hace 30 años tengo el orgullo de poder decirlo, no me he enriquecido, a pesar de haber tenido seis tesorerías municipales en mis manos, no tengo casa, vivo en la casa de mis padres, tengo tres hijos maravillosos que la vida me dio, que Dios me regaló, el mayor es ingeniero civil, ya trabajando, el segundo es ingeniero en desarrollo de negocios, está por acá, y el último está por tirar de la carrera de cultura, física y deportes, la licenciatura, la vida me ha dado muchas satisfacciones, soy un hombre feliz, no odio a nadie, no guardo rencor, y volviendo al tema de uno de los problemas que comenté, o de las necesidades básicas, es eso, reactivación del campo, un proyecto integral, ya empezamos con los canales de riego, tenemos que ir con la mecanización del campo, con el riego por roteo, pero sobre todo buscarle mercado a todos los productos de nuestros campesinos, hay proyectos, hay plataforma, otro problema, u otro, otra necesidad urgente que veo aquí en nuestro municipio, nuestras artesanas, muchas madres de familia, hermanas, primas, la gran mayoría de las mujeres en sus ratos libres bordan, cosen la mano, ponen la orilla, y he ido a las reuniones con ellas y da una tristeza tremenda ver que tanto esfuerzo es a veces inútil porque le ganan cinco pesos, diez pesos a la prenda, tengo un proyecto para las artesanas, ya se los he dicho, casa por casa, vamos a hacer la primera reunión con las artesanas, con las que lavan la ropa y cosen, atiendan al niño y cosen, hacen la comida y cosen, vocación, sacrificio, a esa mujer artesana hay que hacerle justicia, la, en concreto, estamos buscando la exportación de sus prendas, ya traje una delegación rusa, ya traje una delegación cubana, ya estuvieron en mi casa, ya vieron el chanel, ya vieron la kimona, ya vieron el trabajo de manta, hecho de manera artesanal, y estamos, estamos en tratos para que vengan a comprarle, directamente a la artesana, no al acaparador, no, no al que tiene dinero y compra y luego de repente, no, no, directamente a la señora que está cociendo, a ella se le va a adquirir la premia, para que consigan mejores precios, mejor mercado, vamos a establecer un corredor industrial aquí en San Abidu Chilac, tenemos plataforma, tenemos proyecto, hay suficiente dinero para hacerlo, el cómo, el qué, el cuándo, ya lo tenemos definido, no hay ningún problema, le repetía yo hace rato, llevo 30 años en el servicio público y sé qué tengo que hacer, en qué momento lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que realizar, el otro, de lo más urgente, de lo más urgente, nuestros jóvenes, alejarlos de la, de las tentaciones, del alcohol, de la drogadicción, pero darles en qué ocuparse, muchos jóvenes talentos, abandonan sus estudios por falta de dinero, bueno, hay un proyecto grande que traemos en Morena, les vamos a otorgar una beca de 2,400, pesos mensuales a todo aquel joven que esté estudiando la carrera universitaria para que no abandone sus estudios y más aún, aquel, aquel que termine sus estudios y no encuentre trabajo, le vamos a dar una beca de 3,600 pesos para que termine de capacitarse, para que las empresas que firmen convenio con la Federación del Triunfo de Morena, puedan en sus empresas tener a estos jóvenes y al término de la capacitación contratarlos. estoy viendo, hay mucho talento en los municipios, estuvimos en el bachillerato hace un par de días, hay muchachos brillantes, por falta de dinero truncan sus estudios, son los tres principales y diría yo más urgentes problemas que tenemos que atacar aquí al municipio, hay otros como la ecología, como la infraestructura y demás, pero pueden esperar un poquito, esto es lo más inmediato, es lo que escuchamos en el pueblo y es lo que la gente del pueblo nos dice y nos pide. Son las 5 de la tarde con 24 minutos, estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Cultural 89.9, a través de las redes sociales San Gabriel Chilac y Radio Chilac AC, estamos en entrevista con el candidato a la presidencia municipal por el partido Morena que es una coalición que lo dijo nuestro amigo Saúl y que está comentando algunas propuestas que tiene, algunas preguntas, creo que si es importante retomar algo también que es la salud, resulta que en San Gabriel Chilac te debes de enfermar de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, porque de las 6 de la tarde ya no hay ni un doctor, entonces no te enfermes, luego a veces los doctores que tenemos en el pueblo les vas a tocar en la madrugada en un casal. Dice Rosales Hernández Añi, ¿qué propuesta tiene para el área de salud y qué opina que el centro de salud carece de medicamentos y material? Deseo yo a su momento que después de las tres prioridades que consideraba yo más urgentes, esta es la cuarta. Vamos con hechos concretos. A Sacabriche y LAC este año le tasaron 43 millones y 26 mil pesos de participaciones federales y de Romo 33. Hay suficiente dinero para corregir todos los problemas que hay. En el centro de salud concreto, de la calle Juárez y la calle Aldama. No tiene por qué estar las ambulancias en la presidencia. Ahí no está el hospital, ahí no están los médicos. Los médicos están en el centro de salud. Pero, ya tuvimos entrevista con el jefe de la jurisdicción sanitaria 10. Entendemos que al triunfo de nuestro movimiento van a cambiar todas las secretarías. Bueno, entonces estamos sembrando la semilla para que el sector de salud tiene horario. Vamos a exigirle que realmente la cobertura de salud de medicamentos para la gente que está afiliada a Prospera reciba realmente la atención que requiere. Vamos a firmar como cada trienio se firma, cada periodo, cada cambio de administración se firma convenios de colaboración administrativa con el sector salud y vamos a tener muy bien nuestra posición. El sector salud tiene un horario. Bueno, el ayuntamiento le va a entrar, nosotros vamos a participar con un médico 24 por 24 que va a pagarle el municipio y se le va a pedir al sector salud que nos facilite las instalaciones. No puede ser que un niño con una picadura de lacrán no pueda ser atendido a esa hora y es más, decía el señor Conrado, ni siquiera abre. creo que no hicieron el juramento de Hipócrates sus médicos. No está bien. Tenemos que acabar con ese tema, tenemos que erradicar esos problemas. Vamos a sentarnos a platicar con el sector salud en Buenalí de manera fraterna y vamos a encontrar la solución. Esas dos ambulancias deben estar ahí. No puede ser que la ambulancia no tenga combustible o que el paramédico tenga que poner alcohol al golón de su bolsa o que pida el vecino que está pidiendo el apoyo o que tenga que pagar el traslado. Por eso está el municipio, por eso hay dinero, por eso hay 48 millones, 43 millones por año para Chile. Vamos a abastecer de medicamentos en el dispensario médico pero ahí donde debe de estar y la ambulancia debe estar ahí por cualquier accidentado que tenga equipado en su totalidad esa ambulancia y que el paramédico realmente sea paramédico no sea un policía disfrazado de paramédico. El paramédico sea entrenado que tenga certificación y que pues es que está está en las manos del paramédico la vida y la muerte de una persona sobre todo de un anciano una ancianita o un niño en lo que suben a la ambulancia al que requiere la asistencia y llega al hospital tengamos equipo de reanimación cardiovascular ahí en esa ambulancia. No vamos a escatimar recursos del Fortamund del Fortamund del fondo para el fortalecimiento de los municipios se toma una partida presupuestal para que esas ambulancias sean equipadas. En el tema de la colonia Vistermos ya fuimos a hablar con la inspectora por el tema de salud vamos a hacer lo mismo con el INSS del Fortamundi. Exactamente lo mismo. Nos vamos a sentar a platicar con el delegado estatal del Instituto Mexicano de Seguro Social en ese momento que se encuentre y vamos a hacer otro convenio de colaboración. Yo te coloco una ambulancia vamos a comprar una ambulancia para la colonia Vistermosa exclusivamente equipada y con los paramédicos que se requieren. Y en San Juan Atzingo vamos a hacer lo mismo. El centro de salud de San Juan Atzingo su médico igual que el centro de salud las 24 horas en la colonia Vistermosa igual y otra ambulancia no importa el costo la vida no tiene precio tenemos una responsabilidad que cumplir y si la ciudadanía dice ustedes ustedes vamos a lograrles como autoridades municipales nos volvemos empleados del pueblo y somos empleados del pueblo entonces el pueblo manda y si el pueblo pone también el pueblo quita eso es lo que vamos a hacer en materia de salud hay muchísimas otras cosas como la ecología el rescate de basura las aguas residuales que nos están contaminando nuestros campos de esa zona este en materia ambiental no tenemos muchos árboles no tenemos mucha vegetación en las calles tenemos que ir pensando en tecnologías nuevas tenemos un modelo que traemos de Noruega y de Finlandia lo vamos a presentar en su momento son ejemplos de organización como estado como ciudad como municipio incluso ahí no hay corrupción tenemos mucha fe en que esto lo vamos a lograr eso es lo que inicialmente vamos a hacer hay recursos suficientes para hacerlos no son los únicos esos 43 millones por año no son los únicos hay ramo 28 a ramo 26 a ramo 20 y tenemos fundaciones internacionales que nos están ayudando a bajar recursos le conocemos el camino le ofertamos eso al pueblo al pueblo le decimos tenganos confianza tenganos confianza denos el beneficio de la duda denos la oportunidad de gobernar y denos la oportunidad de recuperar la confianza de ustedes de sus autoridades muchas gracias contador la gente ya está participando están escuchando por lo que logro darme cuenta si lo están si están escuchando Félix Iglesias nos están escuchando y nos ven Félix Iglesias nos hace un comentario dice queremos escuchar sus propuestas no se salga mucho del tema es un comentario que tiene él Jim Bravo pregunta ¿cómo garantizará la seguridad en San Gauri? Jimmy Bravo Jim Bravo vamos Jimmy Bravo vamos a profesionalizar a nuestras a nuestros policías tenemos un compromiso con la ciudadanía la seguridad de nuestros ciudadanos de nuestras ciudadanas de nuestros niños de nuestros jóvenes los policías que van a trabajar aquí y lo digo porque es un acuerdo que tenemos nosotros con el pueblo van a ser policías del municipio pero tienen que pasar el examen de control de confianza y tienen que pasar el antidoping pero para podérselos pedir porque es un reglamento me lo voy a hacer yo primero y lo voy a publicar en mis redes sociales voy a hacerme el antidoping y voy a hacerme el examen de control de confianza para poderlo pedir el buen juez por su caso empieza ahora nos falta instalar más cámaras de videovigilancia pero nos falta también que la policía municipal realmente esté capacitada físicamente psicológicamente y cuando un infractor tenga que ser detenido no se le lastime se le piden sus derechos humanos pero eso solo lo puede hacer una persona preparada inmovilizarlo y llevarlo a donde corresponda de acuerdo a la falta o al bando de policía en un gobierno las patrullas se va a sectorizar todo el municipio porque la periferia es donde salen los problemas se robaron una bicicleta ya se robaron un chivo ya golpearon al campesino vamos a implementar el programa municipal de policía de barrio eso lo vamos a hacer desde el primer día como vamos a hacerle para nombrar al policía de barrio aparte del equipo de seguridad pública que debe existir ahí miren el policía de barrio funciona el policía tiene que ser nombrado en su cuadra en su colonia por todos los ciudadanos y se me ocurre algo que he estado yo ofertando ahí en las redes porque no le damos esa facultad a los 52 ramales de agua potable y al ramal número 1 al comité de la colonia vista hermosa al comité de la colonia del sol al de altamira al de nueva altamira al de san juan atzingo porque ellos conocen a su gente que tenga un horario de vigilancia sobre todo las noches que cuando la delincuencia se dispara es el policía de barrio que se le dote de equipo que se le entrene y lo mismo que pase los controles de confianza y los controles de antidote se le dote de una motocicleta y se le dote de material preventivo no puede ser que me dicen algunos personajes de seguridad pública que para entrar a la presidencia a trabajar todavía tienen que comprarse sus propios uniformes no aquí hay dinero el fortamú el fortamú se puede tomar para todas estas necesidades estamos yendo a capacitaciones nosotros constantemente para poderle dar un buen servicio al pueblo sobre todo en materia de seguridad tenemos proyectos de alejar la cárcel municipal a otra zona no debe de estar ahí y de establecer realmente realmente el ministerio ahorita se dice que hay ahí una agencia del ministerio público subalterna juzgado municipal no es como tal no existe la figura no tiene por qué estar firmando el requidor de gobernación las actas de convenio debe ser el juez municipal entonces tenemos que darle formalidad a todo ese tema en materia de seguridad estamos siendo asesorados por profesionales en esta materia tenemos gente muy experta pero si les quiero decir a los ciudadanos policías van a ser confiables y van a ser vecinos de nosotros no vamos a importar policías de pueblo van a ser de acá finalmente nos tenemos que cuidar entre nosotros eso es parte de lo que podemos lo que vamos a realizar vamos a aumentar el número de policías por supuesto vamos a aumentar policías pero tienen que cumplir este esquema van a tener en sus manos la seguridad de sus ciudadanos de sus vecinos de sus paisanos de sus familiares entonces necesitamos profesionalizar los cuerpos de seguridad tenemos una plataforma completamente elaborada para este tema bien seguimos en entrevista con el contador Esteban él es candidato a la presidencia municipal por el partido Morena tenemos muchas preguntas lástima voy a leer todas de un solo jalón y ya sin un resumen los puede dar el contador adelante Bautista Beza dice ¿qué solución propone para el problema social de las colonias Altamira del Sol Nueva Altamira con el grupo de los pequeños propietarios que comprueban los legítimos buenos Bautista Beza El tema problema agrario que data un poquito más de 20 años entre la colonia Altamira Nueva Altamira Sol incluso con los pequeños propietarios miren ya nos hemos reunido con ambas partes por separado estamos extendiéndoles la mano a las dos partes en conflicto a los verdaderos interesados en solucionar este tema porque se ha polarizado demasiado ese tema ha dividido familias a hermanos a primos a parientes unos están en un lado otros están en otro lado hasta una persona fallecida ya está de policía hay muchos causantes de este problema nosotros no venimos a conflictuar el tema venimos a resolverlo miren ya nos hemos reunido decía yo pero también hemos tocado puertas generales para podernos sentar ambas partes y nosotros ser mediadores del tema no se le va a tocar nada ningún centímetro de terreno aquel que siempre lo ha tenido no importa si lo tiene irregular o no siempre ha estado ahí ha sido posesionario a la gente que tiene sus lotecitos que fue engañada porque así fue fue engañada que podía tener un lote ahí y están cobrándole y cobrándole y cobrándole las cooperaciones ya hasta deberían haberse podido comprar un lote aparte sin tanto problema que si no van a las marchas los multan que si no vas a esto ya te quito el lote que si no votas por tal o cual candidato ya te quito el lote se tiene que acabar la tiranía ¿por qué tratar así nuestros paisanos? van con ilusión y les están diciendo te vamos a dar la constancia la constancia no sirve el conflicto no se ha acabado las dependencias tienen que acercar a ambas partes nosotros vamos a coayuvar para que eso sea y llegar a un convenio se acaben ya los odios y los rencores ya basta hemos encontrado eco de ambas partes les quiero decir porque lo hemos platicado con los directamente afectados nosotros queremos ser parte coayuvante del problema resolverlo tiene que entrarle en el tribunal agrario que es un tema de sindicaturas que es un tema de abogados pero tenemos la voluntad de hacerlo vamos por buen camino espero que las otras partes que todavía tienen duda les queremos decir concretamente nosotros nosotros este no pertenecemos al grupo que inició este conflicto que polarizó a familias enteras acá no venimos a hermanar venimos a resolver y venimos a aplicar recursos donde sea necesario para que eso se resuelva se acabe ya todo este tema de odio de rencores se aclaran muchas cosas y se ponga cada quien en su justa dimensión en su justo sitio nada más quiero decirles a ambas partes a las tres colonias quiero decirle a los pequeños propietarios que nosotros no venimos a perjudicar a nadie a pesar de que nos denostan a pesar de que nos incurian nosotros no vamos a contestar las provocaciones estamos haciendo nuestra campaña somos respetuosos de todas las expresiones que cada persona tenga por relación a nosotros y les vamos a contestar con propuesta con trabajo con proyecto vamos a resolver el problema de esas tres colonias con los pequeños propietarios sin afectar a nadie tenemos la solución que decía yo al principio vamos a tocar la causa no el efecto bien vamos a leer las preguntas estamos ya son las 5 de la tarde con 48 minutos por ejemplo dice Rodolfo Mendizábalmata ¿qué propuesta tiene para los jóvenes? Andrés Cruzada Méndez está dura la grilla Pedro Antonio Cantú dice si el voto lo favorece ¿qué hará para promover el deporte? para los jóvenes que no se vayan por mal camino Raúl Hernández ¿qué piensa sobre la venta de candidaturas en Puebla a través de Barbosa y su última declaración de Tatiana Cloutier? Riddick Mikingos ¿por qué Morena y no otro partido? Ronaldo a ver este Ronaldo Hernández Martínez escribió para agradecer el equipo de Morena y principalmente para Ignacio y Esteban nos apoyaron duro durante la temporada de béisbol Francisco Sánchez suban el volumen bueno no vamos a subir más de Samuel Hernández nuevamente dice hay un fuerte rumor de que usted tiene un padrino que fue el que le compró su candidatura que hay de cierto aclárelo es un rumor bueno es un rumor bueno dice por acá Rosales ya lo pasamos Chabelita Palacio Mirafuentes le agradezco al candidato Esteban porque está apoyando al Kinder de María Chilacatla se agradece mucho en conjunto el comité Félix Iglesias queremos escuchar sus propuestas no serán ya lo dijimos Medino Juárez dice sí pero viene de la escuela de Luis Leiva Guillermo Roseta Alonso pone unos ojos Vanessa Raúl Marroquín Alicia se le agradece ex alumnos a Esteban Eduardo por el apoyo que dio para la darda perimetral de la telesecundaria Laura Aguirre Raúl Mendizábal cuál es el tema o la propuesta de Chilac cuáles son las propuestas para la materia de cultura y turismo eso es excelente ojalá lo conteste dice nos vas a hablar de ti o de la vida de los demás bueno lo que pasa es que hay comentarios que se meten a la vida privada y esa no las vamos a pasar cómo garantizar la seguridad ya lo dijimos Gabo Solís una pregunta cómo fue que llegó a ser candidato de Morena a pesar de que el arquitecto ya se decía candidato del mismo ya lo dijo ya lo comentó desde que iniciamos Bautista también ya lo pasamos Carolina dice mi familia ha sido artesana por más de 35 años hasta el momento no hemos tenido una plática con el partido Morena acaso nuevamente van a beneficiar unos cuantos una persona de San Juan Atzingo pregunta dónde queda San Juan Atzingo me refiero a dentro de sus propuestas bueno puede ser porque yo pensé es que a veces no se formula yo sé que está muy cerquita son personas que se comunican a la radio mi bravo le vas a hacer auditoría al presidente Raúl Hernández es un candidato de Morena o PT Gloria Martínez Cortés que le hago auditoría al presidente mi pregunta es qué va a hacer con las calles porque están muy mal dice Esaúm Méndez Olivier buenas tardes escribo para agradecerle a Morena por principalmente a Esteban por el apoyo durante la temporada de béisbol otra vez nuevamente se repite Liliana Navarro a mí me gustaría que un sector de salud hable de él o un regidor por favor que hablen dice las ambulancias van a ser nuevas o van a seguir siendo rentadas yo no sabía que estaban rentadas que me digan a quién se las rentan no son rentadas están incomodados Gloria Martínez sí porque imagínate cómo se justifica dentro de lo que se refiere a las justificaciones ante la auditoría superior del estado por acá dice Gloria Martínez Cortés pero que lo cumplan porque hablan cuántas ya están de presidente y luego no hacen nada dice que habla el regidor de salud Guetta puede aclarar si es apoyado por el actual ayuntamiento o se deslinda de ellos de dónde está obteniendo recursos para su campaña por cierto es un tope muy pequeño muy pequeño ¿por qué Morena en otro partido? Abraham Álvarez señor candidato si ganara le daría facilidad a la gente que el presidente David que le hagan una auditoría federal y dice insisto nuevamente a otra persona y por acá a ver qué más tenemos contador que ustedes conocen de la ley porque mi cédula tiene Leticia Flores ya lo dijo que estudió en dónde o sea yo creo que fue claro buenas tardes contador que es cierto que usted es el candidato de David que le dio un dinero para la campaña bueno ya son cosas que por acá estamos pasando todo cual dice es mentira no teniendo acercamiento con bueno ya aquí se empiezan a pelear entre ellos dice no es discípulo de Leyva Fecho Zaragoza Medrano dice don Esteban qué actividades tienes en caso de sismo para que se reintegren los estudiantes de sus escuelas Rosales Hermosa Añi los demás son cosas que no pueden pasar perfecto el tema de cultura ya existe ya existe una casa de cultura abandonada la casa de cultura Itzarná Teot Temashtian la establecimos en 1997 con Rafael Francisco Medrano Mora cuando fue alcalde vino el secretario de cultura del estado Héctor Aznar a inaugurar y después las autoridades se la permitieron en bodega tenemos un una una tarea titánica han de saber compañeros que tenemos cuatro barrios que fueron fundadas por nuestra este lideresa la María Chilacatla Momotla y su esposo Basilio Toltecatla Tepetiopa Medianía Ecatzingo y Tepetioca Medianía Ecatzingo y Tlaconau bueno pues yo siendo ejidatario participé en uno de los hallazgos muy ejidatario las personas interesadas en la cultura encontraron restos perihispánicos en la zona aquí que la conocemos por Tierra Virgen o Tepeche por ahí se hizo el primer evento y hay tumbas prehispánicas incluso hay vestidos en la pirámide oculta vamos a a buscar los otros tres barrios hay indicios que por la zona de Tecampano por ahí hubo un asentamiento humano necesitamos llamar a las dependencias dedicadas a este tema porque son las expertas en la arqueología la búsqueda de vestigios para poder ir en la búsqueda de polo mágico de San Gabriel Chile esa es la idea aparte de luchar para que tengamos la denominación de villa de San Gabriel Chile que debemos cumplir ciertos requisitos vamos a sembrar la semilla para lograr la denominación de polo mágico simple y sencillamente porque hablamos náhuatl la gran mayoría yo lo hablo en San Juan Atzingo tenemos una etnia histórica que ha sobrevivido venían huyendo de los mexicas y hubo un asentamiento ahí hablan la lengua ngiba entonces tenemos elementos culturales que pueden trascender de manera internacional ya se está haciendo un trabajo titánico en San Juan Atzingo Miguel Solís Gabriel que está en mi suplencia en la suplencia en la planilla ha hecho un trabajo impresionante para el rescate de la lengua de San Juan Atzingo hay un libro editado que vinieron a entregar organizaciones internacionales extranjeras que se dedicaron a ayudar a la gente interesada en el rescate de la lengua vamos a hacer algo para decir en Chile el tema del rescate de la cultura pero vamos a buscar la denominación de origen de nuestro mole el mole chilacteco no hay denominación de origen tenemos mucho trabajo que hacer ahí es demasiado el tiempo de la entrevista es demasiado corto el tiempo de la entrevista tenemos una plataforma que vamos a estar subiendo a las redes en esta materia pero la casa de cultura ya existe nada más hay que reactivarla tenemos mucho talento aquí tenemos pintores muralistas tenemos artesanas impresionantes muy hábiles incluso gente que todavía sigue hacer canastas de carrizo necesitamos rescatar esas actividades hay músicos hay filarmónicos empíricos tenemos un proyecto de establecer la banda de música municipal pero antes de la banda de música municipal vamos a crear la escuela de música y para esto le hemos encargado a Mario Pacheco nada más y nada menos que uno de nuestros músicos que ha trascendido de manera internacional apenas estuvo en la gira en Estados Unidos él toca la banda McGay y es paisano está dentro de nuestro equipo es de nuestra estructura y su esposa es abogada de profesión pero está especializada en materia de seguridad y de vialidad está dentro de nuestro equipo hay también un proyecto gastronómico que queremos desarrollar con este tema de la cultura precisamente para ir en la búsqueda de la denominación de origen del mole que hacen nuestras cocineras y que no se les ha hecho justicia hay infinidad de proyectos establecer la escuela de artes y oficios los jóvenes que tienen habilidad y tienen inclinación por la pintura tenemos maestros que pueden prepararlos aún más que puedan proyectar a nuestro municipio se le da justicia a todos aquellos que tienen habilidad aquí y que se han quedado en el olvido vamos a hacer muchísimo en el tema de la cultura tenemos gente especializada trabajando en el tema porque de decirlo no somos expertos en ese tema hay gente que se encarga que se está encargando de esta cuestión y enaltecer el nombre de nuestro municipio Chagabé Chilán ya somos famosos pero que en el tema cultural podamos atraer inversión por el atractivo cultural podemos atraer proyectos aquí en nuestro municipio con el tema de cultura ya existe la clase de cultura vamos a reactivar este pasado lunes tuvimos una entrevista pues con el candidato del partido verde ecologista hicieron unas preguntas y hay una que acaba de mencionar algo importante acerca de la música que quieren hablar en Chilac algunos jóvenes están preocupados por el hecho de que no encuentran apoyo quizá algún tipo de financiamiento para sus proyectos porque no todos se inclinan hacia un género musical existen distintos tipos de géneros ahí tenemos a chicos que inician con proyectos de bandas nuevas ya sea de rock de rap hip hop demás ¿qué le dice a estos jóvenes? también por aquí hay otra persona que reitera la petición de que se le haga una auditoría a Lourdes Romero pide la auditoría al presidente se me olvidó hace un momento voy a decirlo como se escucha y lo reitero que se oiga bien que se oiga claro y que se oiga fuerte es de dominio público que nuestras arcas municipales han sido saqueadas de manera brutal no tengo otro adjetivo menor brutal sobra decir dónde cómo porque es está a la vista de todo el pueblo nosotros ya hicimos la petición formal a la auditoría superior de la federación ya hicimos la petición formal a la auditoría superior del estado por supuesto que vamos a hacer la auditoría y no solamente una auditoría de papel vamos vamos a hacer la física tenemos indicios pruebas grotescas burdas de todo de todo cómo se ha manejado la administración es un compromiso de 10 familias que visitamos de 20 de 50 pues 10 20 50 nos pide la auditoría estoy haciendo un compromiso público y no vamos a hacerlo ahí cuando ganemos ya empezamos ya empezamos ya lo hicimos ya iniciamos el procedimiento el otro tema el que si David pagó la candidatura lo que se tira en las redes sociales el señor y yo tenemos profundas diferencias no nos dirigimos si quiere el saludo con la señora tampoco que quede bien claro por supuesto que no hay ninguna relación con los señores no puede ser que me esté comprometiendo así la auditoría y que yo haya recibido dinero de ellos eso es absurdo con qué estoy haciendo la campaña yo tengo un tope de gastos de campaña de 204 mil pesos que el instituto estatal electoral publicó en las listas oficiales y me estoy ajustando a ese presupuesto no tenemos caminetas de lujo andamos apenas y en los carritos que se ven allá afuera que nos prestan los compañeros la publicidad que hacemos pues es muy poca nos hemos dedicado más a la pinta de bardos porque nos cuesta menos dinero los apoyos que se han dado lo que se dice son tratos son trabajos que hicimos ya desde hace un año son gestiones que hicimos desde hace un año que están saliendo y que se les está entregando a la gente pero es dinero de las fundaciones internacionales de las organizaciones campesinas nacionales que nos ayudan de la gestión que realizamos ahí ahí es donde está la justificación de donde traemos este reposo por eso decía que hasta burdo ahí que estábamos repartiendo blog porque editaron una foto ahí de un carro descargando blog un blog que le sobraba a David la gente que ha hablado con el alcalde sabe bien cómo se expresa él de mí durante los últimos cuatro años la denostación hacia mi persona de él mismo y de la señora la infuria hacia mi persona el falso testimonio hacia mi persona no hubo concreto no hubo tal venta de candidatura no hubo tal dinero y si alguien insiste en el tema le voy a pedir que presente las pruebas aquí no hubo tal dinero yo lo tengo alto eso se tendría que notar nosotros no estamos pagando bardas de mil pesos si la gente préstame tu barda y te pago mil pesos esto no pagamos la gente nos ha dado las bardas de corazón que quedan en el proyecto de Morena nosotros no andamos ofreciendo dinero por la obtención de credenciales de elector originales ya lo están haciendo te doy 500 y los otros 500 después de la votación y te devuelvo tu credencial tenemos indicios tenemos pruebas tenemos que acabar con la corrupción por eso les decía hace un momento nos deslindamos completamente de esas aseveraciones con el alcalde nos deslindamos totalmente que ahí hablaron del tema de no sé si habló alguien preguntó sobre el profesor José Luis Leiva voy a dar mi posicionamiento puntual profesor José Luis Leiva es el causante de los problemas agrarios que prevalecen han prevalecido durante los últimos 20 años ha polarizado la estabilidad y la tranquilidad y la paz social en nuestro municipio sé que esas expresiones ahí de denostación y de juría son producto de él no somos equipo de José Luis Leiva desde el 2012 que nos separamos nos fuimos a Morena y él se quedó con el alcalde yo le preguntaría ¿por qué no tomas la presidencia David? si a Rogelio Medrano le tomaste la presidencia dos veces y a mí me hizo renunciar tres veces por escrito para abandonar la tesorería y el cabildo me sostuvo y terminé el trienio ¿por qué no le toma? porque mucha gente no sabe que su yerno es el director de obra pública si vamos a hablar claro vamos a hablar directo el director de obra pública tuvo en sus manos 200 millones de pesos de obra pública durante los últimos cuatro años por supuesto el profesor no va a tomarle la presidencia a su propio yerno así de plano vea basta durante los últimos cuatro años denostación denostación injuria injuria y qué bueno que hay estos canales abiertos democráticos para podernos dirigir a la población vamos a hacer la auditoría no tenemos ninguna relación con José Luis Leiva Machuca si tenemos si tenemos fraternidad con la pobre gente que vive en el sol si tenemos fraternidad con la gente que vive en Altavira y en Nueva Altavira fueron engañados están siendo sometidos so pena de quitarles el lote o de no darle una constancia que no sirve que no vale porque el litigio no se termina ese es mi posicionamiento sobre esos dos temas muy bien pues bueno se fue una hora rápido contador son las cinco de la tarde con cincuenta y ocho minutos yo quiero agradecerle de antemano aquí hay muchas preguntas que todavía quedan ojalá y pudiera responderles ya estando en calma más al rato que entre usted a la página o a la biografía de Conrado Radio Chila que es donde estamos transmitiendo y estamos transmitiendo en vivo a través del FM del 839.9 yo agradezco al buen IEAS que por acá ahí anda por habernos también dado ese espacio al buen Saúl por acompañarnos a ustedes por haber aceptado les vuelvo a repetir esto es un espacio abierto no hay censura de nada porque algunos pensaban que algunos lo etiquetan a uno como de un cierto partido pero yo creo que en la comunidad lo que se requiere hoy en día y lo dije con el otro aspirante candidato a la presidencia municipal que es lo que requiere la comunidad es que se acabe el divisionismo que nos veamos como un solo pueblo y que los avances también lleguen a todo el pueblo y no se sectorice como siempre ha pasado porque en muchas de las ocasiones se sectoriza o se diferencia algún apoyo eso denigra no nos hace menos pero si nos pone en un tema un poco raquítico de pensamiento de los ideales que se alternan dentro de un municipio creo que es importante que en realidad la gente vote por la persona por las propuestas por las propuestas y pues por acá también hay varias dice la entrevista debería ser de hora y media o dos horas bueno si 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 el detalle está en que pues también el candidato tiene actividades y tiene agenda y tenemos también que respetarlo pues yo le agradezco mucho contador primero por haber participado a los candidatos regidores muchas gracias y pues un mensaje final invítenlos al primero de julio que es lo más importante adelante gracias amigas amigos ciudadanos ciudadanas jóvenes señoritas campesinos obreros artesanos gente de buen corazón aquí en Morena todos tienen cabida yo los invito de manera fraterna que este primero de julio vayan y voten libremente piensen en que chilac le van a dejar a sus hijos a sus nietos y también que estado y que país ustedes tienen el poder de hacerlo en esas cuatro paredes que tiene la urna no se equivoquen vayamos con la cuarta transformación de la nación y juntos hagamos historia muchas gracias adiós 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 Morena 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 Muchas gracias candidato muchas gracias a la planilla del candidato vamos a dar un pequeño resumen hoy nos estuvo con nosotros el contador Rosete una persona con 30 años de experiencia como contador entre sus propuestas tiene la reactivación del campo con la búsqueda de mercado planea exportar las artesanías de los pequeños productores de aquí de San Gabriel de Chilac en cuanto a los jóvenes proponen una beca de 200 2.400 pesos a los universitarios y 3.500 si no me equivoco 3.600 a los egresados que no encuentran empleo y tienen la necesidad de seguirse preparando abastecer un dispensario médico del centro de salud ambulancia para la colonia Vista Hermosa para San Juan Matzingo la estrategia implementar la estrategia del policía de barrio con los ramales y las respectivas colonias y continuar con la auditoría al presidente actual pues bien nuevamente gracias de corazón gracias por haber aceptado yo agradezco infinitamente que se hayan acercado este es un medio abierto un espacio totalmente gratuito y yo siento que a lo mejor casi al final ya los vamos a volver a invitar para ver como va su campaña como ha encontrado la respuesta de la gente y yo les creo la última palabra lo tiene el ciudadano hoy en día el ciudadano ya va más a lo mejor no tanto por los colores sino por la persona y que voten libremente que no los presionen que porque a lo mejor les dieron cierta dádiva o cierto apoyo así les puedan dar yo siempre les he dicho algo contador en campaña aprovechen todos los apodos que les puedan dar agárrenlos porque son son de los impuestos y a la mera hora voten por quien ustedes crean que sea conveniente no por quien a lo mejor les regaló mil, dos mil, tres mil cuatro mil pesos entonces que haga conciencia a la ciudadanía que es importante que el ciudadano también que vaya a ser presidente municipal vuelvo a repetir sea el presidente del pueblo ya no del partido porque el partido es en campaña el partido es un escalón para poder ser presidente municipal ser autoridad creo que el trabajo que se pueda desempeñar es un trabajo de gran interés van a ser tres años al presidente actual que ya se va pues este yo no no quisiera estar en sus zapatos porque no termina en los cuatro años ocho meses después de ahí lo van a estar llamando a cada rato en la ciudad de Puebla porque así es esto y tenemos muchos rivales en la auditoría superior del estado que lo van a exprimir porque así es esto económicamente hablando porque y porque así es esto desafortunadamente hay una corrupción que no se ha terminado esperemos que algún día se termine y es como terminar con la pobreza yo lo veo un poco difícil pero por algo tenemos que empezar gracias 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 a los amigos de Radio Cultural muchas gracias cortamos transmisión y estamos pendientes para la próxima que es el próximo lunes cinco de la tarde con la candidata del PRI Marisela Martínez Rodríguez gracias y buenas tardes